Estamos en la localidad de General Arenales con una vista desde atrás que es espectacular, muy linda. Estamos acá con la directora del anexo de la Escuela Especial. Número, recordame el número. Aquí estamos en la Escuela 501 de General Arenales. 501, 501. Claro, el anexo 541 de Ascensión, que también pertenece a esta escuela. Perfecto. Estamos con la directora de la señora Lorena Ferrero, ¿lo digo bien? Sí, muy bien. Muy bien. Celebrando este día muy lindo, ya nos vienen anunciando hace rato esta hermosa actividad. Tenemos varios conocidos acá adentro y están pintando. Me encanta porque a lo largo del día he visto que muchos chicos se han acercado para poder participar y compartir. Esperamos más alumnos. Fueron todos invitados. La idea es poder celebrar el Día de la Educación Especial. Y bueno, lo que hicimos fue invitar a los alumnos, a la comunidad en general, a través de las redes. Que bueno, que vengan, que se acerquen, que participen, que conozcan la escuela, que sepan lo que es hacer la escuela. Y bueno, este mural es una manera de hacerlos partícipes. Bien, me encanta. También va a haber actividades inclusivas como para que se pueda desarrollar, desmistificar mucho también. Bueno, eso estuvimos trabajando, haciendo unos tallercitos en la escuela, donde en realidad están trabajando las maestras inclusoras, que son quienes se hacen cargo, digamos, en los niveles de trabajar con los alumnos especiales. Acá en la escuela tenemos la sede, en Ascensión tenemos el anexo. Y también, bueno, hay alumnos que están en las dos instituciones, que no están en inclusión. Y bueno, que también son parte de esta modalidad o esta manera de aprender, en realidad. ¿Hace cuántos años que sos maestra de Educación Especial? Bueno, yo soy psicopedagoga hace 23 años y en esta escuela hace 15 que estoy trabajando. Bien. ¿Y cómo sentís que ha ido evolucionando la profesión en vos hasta este 2022? Bueno, se hace mucho trabajo respecto a lo que es la inclusión, al derecho del alumno, al derecho del alumno con discapacidad, que también puede aprender. Y bueno, hacemos un trabajito de hormiga, un trabajito no solo acá en las sedes, sino en los niveles, articulando con la primaria, con secundaria, con jardín de infantes. Y bueno, es un trabajo muy individualizado, un trabajo que, si bien uno trabaja con el alumno en forma individualizada, también es necesaria la articulación con los niveles y con los docentes. Bien. Es un trabajo que intentamos hacerlo en pareja pedagógica y bueno, a veces sale mejor, a veces no tanto, pero siempre está, siempre el plan B. Lo que no sale así, se hace de otra manera. Lo que no sale de esa manera, se hace de otra. Hasta que logramos el aprendizaje. No es una matemática exacta, no estamos trabajando con voluntades, con personas, con carácteres, o sea que es ensayo-error. Y sí, además de todo esto que vos decís, se suma la discapacidad. Entonces, por lo tanto, no solo es eso que vos decías, sino esta cuestión también, bueno, es un límite que a veces viene adquirido, innato, como sea, pero nuestro propósito es trascender el límite. Bien. ¿Qué es lo que vos sentís que te hizo enamorarte o revalidar tu profesión como psicopedagoga y en especial con la atención hacia los chicos con discapacidad? Bueno, esto es a diario. Esto es a diario. El alumno especial te enseña. Te enseña lo que es importante, te enseña a valorar. A veces uno cree que aprender es álgebra y matemática y a veces el alumno logra unir dos letras. Y está tan feliz cuando lo puede hacer que ahí está el valor de las cosas. Entonces, bueno, a valorar. A valorar lo que es importante. Yo siempre digo que esta es como la escuela verdad. Porque el alumno te dice hasta dónde podés enseñar, hasta dónde. Acá no se disfrazan las notas. Acá lo que es, es real y es verdad. Y, bueno, a nosotros nos enseña, sobre todo a ser humanos. Básicamente, que no es poco. Para nada. No es una tarea sencilla. La idea es transmitirlo. Hoy con todos estos alumnos que tenemos acá, que se han invitado. Voy a dar vuelta a la cámara para que puedan ir viendo. Huyen, huyen. No se vayan, no se vayan. En TikTok salen todos. Sí, sí, sí. Pero un poquito para ver cómo se están moviendo en el día de hoy. Tenemos varios artistas acá. Sí, hay artistas, se han sumado profes. Y la verdad que está muy linda la convocatoria. Esto va a durar todo el día. Y esto va a durar un rato más. Sí, están invitados en el turno de la tarde. De la una de la tarde a las tres y media pueden venir a pintar. Hay choripán. No, no. Hay alguna torta para compartir así como celebrando el Día de la Educación Especial. Yo le decía a los chicos, es como si fuera nuestro cumpleaños. Y, bueno, hay algo para compartir. Te felicito porque estás haciendo una actividad muy linda. Les ha tocado un día espectacular. Sí, la verdad que sí. Una energía hermosa de acá. Bueno, gracias. Igual la idea, o sea, yo estoy acá poniendo la cara, pero hay otras autoras intelectuales que son las maestras que están acá. Y la verdad que es un grupo muy lindo para trabajar, muy creativo. Y por ahí algo tan simple como dice, bueno, pintar, y no, pintar lleva muchas cosas. Lleva tener en cuenta un límite, tener en cuenta una combinación de colores, poder maniobrar un pincel. Bueno, eso que parece simple a veces no es tanto. Es con un gran aprendizaje. Bien. Esto es una jornada de puros aprendizajes, entonces. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Muchas gracias. La verdad que es muy lindo todo. Muchas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar presentes. Gracias, linda. Y acompañamos. No, por favor, ahora vamos a meter un pincelito por ahí. Vamos a dejar nuestra marca. Muchas, muchas. Bueno, ya veo que ya está la actividad. Falta, todavía falta. Falta, falta. Después vamos a mostrar el elemento terminado. Desde aquí, desde la localidad de General Arenales, felicitando y agradeciendo el trabajo que hacen todas las educadoras especiales que tenemos en el distrito y en el país. Desde aquí les informo Marina Brilla.